Sean bienvenidos amigas y amigos aquí a su blog de Autos Fatores y Maño, soy Franz y hoy vamos a hablar de dos productos interesantes, atractivos de origen asiático, una es coreana, una es china, cual nos ofrece más por nuestro dinero. Dos productos recién llegados a territorio azteca, de origen asiático, aunque una de Corea y otra de China, MGRX-5 contra Chevrolet Trax 2024, cual tendrá mejor relación costo-beneficio? Iniciando por las medidas, donde MGRX-5 mide 4.57 metros de largo, 1.71 metros de altura y 1.84 metros de ancho, y Chevrolet Trax 4.53 metros de largo, 1.56 metros de altura y 1.81 metros de ancho. Ambas pueden entrar a competir contra las más grandes del segmento B, tales como Honda HR-V, Toyota Corolla Cross y Peugeot 3008, así como Omoda 5 o Volkswagen Taos. También podrían medirse con algunas del segmento C por dimensiones, como Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, MGHS, Chang'an CS55 Plus y Chiray Tigo 7 Pro. Tocando el tema de diseño, digan lo que digan, aunque jamás te las compres por lo que sea, no podemos negar que ambos productos son espectaculares a la vista, tanto interior como exterior, cada una con su propia identidad, claro está, y cada una con el lenguaje más nuevo de sus propias firmas, al menos para 2023 y lo que será el 2024. Ahora los precios donde Chevrolet Trax arranca en 499.900 pesos para la versión LS, 541.400 para la versión LT y 574.400 para la versión RS. MG RX-5 por su parte, 479.900 para la versión Excite y 560.900 pesos para la versión Elegance. Y es una de las razones por las que están compitiendo hoy en día, precios, medidas y origen asiático. Pero empecemos a desmenuzar las diferencias. Como el apartado de motorización, donde Chevrolet Trax nos ofrece un motor 3 cilindros turbo cargado 1.2 litros, de 137 caballos de fuerza y 162 libras-pie de torque. MG RX-5, un 4 cilindros turbo cargado 1.5 litros, de 168 caballos de fuerza y 203 libras-pie de torque, siendo la principal razón para inclinarte por la china, pero aquí no termina. Ambas con iluminación LED, rines de buen tamaño y buen diseño, barras, porte, equipaje, entre otros más. En temas de info-entretenimiento, ambas tienen pantallas de buen tamaño, 11 pulgadas para Trax y 14 para RX-5, compatibles con Android Auto y Apple CarPlay. Ambas tienen opciones con clústeres digitales, diseño y acabados similares. Ya son cosas de gustos que no tocaremos hoy, ya que se ha subido por separado en el canal las especificaciones completas de cada producto, aunque RX-5 tiene más equipamiento, te lo adelanto de una vez. Pero terminando el video, ve a ver la reseña completa de cada una. Continuando el tema de seguridad, el cual debería ser tu prioridad al elegir un vehículo hoy en día, para RX-5, 6 bolsas de aire, cámara de reversa tradicional o 360 grados con 3D render para la versión Elegance, sensores delanteros y traseros, control de velocidad crucero, frenos ABS con EVD, control de estabilidad de tracción, anclajes ISOFIX para la silla de tu bendición, control de frenado en curva, monitoreo de presión de llantas y asistente de arranque en pendientes. Para tracks, 6 bolsas de aire, alerta de detección de peatón, asistente de abandono de carril, asistente de colisión frontal contra velocidad crucero, frenos con ABS y EVD, monitoreo de presión de llantas, control de estabilidad de tracción, anclajes ISOFIX para la silla de tu bendición y sería lo más representativo. El plus que tiene Chevrolet es que te venden internet a bordo del auto, pagando anual o mensual, denominado OnStar, que muy poca gente en México lo paga realmente. Definitivamente MGRX5 podría ser el mejor producto por tu dinero, y no podemos usar la vieja confiable de que los chinos son chinos, ya que Chevrolet tiene la mitad de sus productos chinos y este no es precisamente un americano, viene desarrollado de Corea. Y en cuanto a quejas, Chevrolet tiene más quejas de fallas en sus productos que MG, que podríamos relacionarlo en que Chevrolet vende el triple de MG y se puede dar el beneficio de la duda. En general, ambos productos son nuevos y aún no hay referencias de si salen buenos o no, lo único que podemos aterrizar objetivamente es que ambos productos son los más interesantes de sus mismas marcas al día de hoy, debajo de los 600 mil pesos mexicanos. Y a pesar de todo esto que yo diría, ok, inclínate por RX5, yo podría decirlo, aún así no recomiendo ninguna de las dos, aún así al día de hoy no me dan ni confianza Chevrolet, no me da confianza del todo MG, sé que han salido autos, hay clientes súper felices con productos de ambas marcas, pero también hay muchos clientes que no están felices con ninguna de las dos marcas. Creo que por el rango de precio que pueden tener las versiones tope de estas SUVs, seguiría siendo mejor opción que te vayas por una Hyundai Tucson, una Toyota RAV4, inclusive para los que el dinero no sea un problema, pero tampoco les sobra muchísimo dinero, pero digan, ok, si tenemos presupuesto, inclusive todavía puedo decir, vete por Honda CR-V, se hace carísima, pero sí de esa confianza decir, ok, Honda CR-V está chingona, ¿no? Pero bueno, ya lo dejo en cada quien, incluso Mazda RX5, esas cuatro siento que serían como opciones que yo diría, principalmente Hyundai Tucson y Toyota RAV4, que son las, para mi gusto, las mejores costo-beneficio y confiables, que han demostrado tener motores que no fallan, y fuera eso, un buen costo-beneficio, porque alguien diría, ok, SUVs similares en precio y equipamiento a Hyundai Tucson, pero no han tenido esa confianza de que no te están fallando esos motores. Y Hyundai, con esta nueva generación de motores naturalmente aspirados que traía ahorita Tucson, han salido realmente muy buenos, más narrativos que la generación anterior, que era una de sus fallas, y pues nada, los de los comentarios, se compren una de estas dos, o dicen, no, por ese rango de precio, me voy por otra SUV de otra firma. Las japonesas son las que podría decir, bien, lo hacen bien, las coreanas lo hacen bien, pero no hay que confundir, no porque Chevrolet fabrique esta SUV en Corea, lo hace ser una firma coreana como tal, no, no es lo mismo Hyundai que este producto, ¿no? Hyundai Tucson es coreana, y es un producto que a mí me da muchísima, muchísima confianza, y si la puedo recomendar tranquilamente, al igual que puedo recomendar un Toyota o un Honda. Los de los comentarios, suscríbanse, comparten y activen la campanita. Yo soy Franz, bye bye.